Hey Amatifútbol, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar con el video chicos te invito a suscribirte, que te la campana y revienta ese pedazo de like Además te invito al grupo de whatsapp que el enlace estará en la descripción Para que te una chicos y ahí esperemos el difútbol 2024 Y en cuanto se active los servidores vamos a hacer sorteos, torneos, jugando cooperativos, amistoso, entre otras cosas Bueno chicos, antes del mantenimiento pues me salió Figo Por fin Konami se acordó de mi porque yo pensaba que no iba a salir nada Pero bueno, juega como segunda punta, media punta, extrema izquierdo derecho e interior izquierdo derecho Esta versión su regularidad es normal, bueno, siempre va a salir bien Y la habilidad de tijera, marsellez, amado por el trasigiro, contoco con las suelas, disparo lejano con rosca Arremate el primer toque, pase el primer toque, pase medido, pase cruzado Y pues la otra habilidad que no la he visto rápidamente, pero de igual manera chicos Y pues vamos a entrenar rápidamente este Figo, ¿no? Bueno muchachos, vamos a ver que tal este Figo Estoy jugando un día antes que comience el mantenimiento, ¿no? No voy a entrenar así chicos, bueno, ahora como ya está en mantenimiento Ya no es mucho que decir o no es importante, digamos, ¿no? Pues lo di estas habilidades, lo entrené como segunda punta De igual manera chicos, bueno, solamente hago este video para no olvidar el canal No olvidar me gustes, estoy viendo si publico videos en estos dos días Que todavía el juego está en mantenimiento Pues no sé chicos, no sé si ustedes lo verán, poca gente lo verán, no sé De igual manera chicos, los que ven este video, les doy muchas gracias Por apoyarme, aunque el juego esté en mantenimiento Y no tengamos, mejor dicho, nada que hacer en nuestros ratos libres, ¿no? Vamos a ver cómo está este Figo También recordando estos pequeños días o pocos días El Fútbol 2023, pues una plantilla está Que nos regaló bastante cosas Cosas bonitas, cosas no tan bonitas Por mejorar o manquear Y pues ahí está muchachos, ¿ok? Ahí está muchachos, ojalá que Konami nos sorprenda para el Fútbol 2024 Cosas interesantes, no solamente cartas Sino modo de juego Además animaciones Y otra cosita más, ya sea pues Gráficamente, ¿no? Que cambie los colores Que ponga más animaciones Bueno, ya eso se encargaría Konami Pero bueno, eso me importaría más que todo, ¿no? Vamos a ver chicos No te voy a dar habilidades Después del partido Porque obviamente Obviamente pues Ya se terminó el Info de 2023 Pero si te salió muchacho Pues pruébalo en Fútbol 2024 A ver qué tal te va, ¿no? Y de repente Trascurso de este vídeo Te voy a decir Cuidado muchachos Excelente de Onaruma Te voy a decir pues Habilidades Que después del mantimiento De gran escala Tú lo pondrías A este Figo, ¿no? Ahí está chicos Vamos, vamos Rafa Silverman Y dime chicos ¿Qué espera del Del Info del 2024? No sé Cartas Eventos Pues gráficos No sé chicos Cuénteme En los comentarios Obviamente Uy chicos Ahí me apresuré Cuénteme chicos Que sus opiniones Para mí Son muy importantes Porque cada quien Tenemos pues Una idea Que podría tener Konami Cuidado Figo, figo, figo Hermano Hermano Ahí me decí Me Lo atiré muy Pero muy lento Hermano Ok Ahí está Roberson Bueno hermano Tranquilo Vamos, vamos Tranquilo muchachos Sí, sinceramente Sí, yo lo voy a extrañar Al Info del 2023 Ya que El juego pues Te distrae Te distrae Y pues obviamente Ahora que no tenemos Nada ¿Qué vamos a hacer? Juega Free Fire Dota No sé chicos No sé, sinceramente Pero igual Como te digo Únete al grupo De WhatsApp Porque ahí vamos a hacer Pues Hablando Ahora que comienza La eliminatoria Sudamericana Y las europeas Y pues quizás Ahí hablamos más De fútbol De la vida real Que el Cuidado Hermano Lo tiene todo De todo De todo De todo Por hablar Por hablar Como le estaba diciendo Ahí vamos a ver Obviamente Cada Cada Opinión Que se hable En el grupo Se va a respetar Pues automáticamente Si no Su rico Uy Qué buen pase De fijo Ahí está Lo tienes Al Golazo Hermano ¿Qué tal Pase de fijo Si no me equivoco Muchachos Ahí está Y pues Y pues Vamos a ver Qué podemos hacer ¿No? Para no estar Aburridos Tanto Como ustedes Y tanto Como yo Bueno Colte saque También mi rival Cuidado muchacho Cuidado 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 Bien hermano Excelente Barros Ahí está Muchacho Cuidado Bueno Pues si son Perfecto Perfecto Y pues Obviamente Para que no Pues ¿No? Y pues Ojalá Que Konami Como digo Siempre Nos Nos sorprenda Pero que nos sorprenda Para bien No Para mal ¿No? Y dime Ustedes Chicos Qué juegos Van a jugar En estos días Para no tener Aburrimiento ¿No? O si no Van a despejar Su mente Salir con Amigos Amigas Pues Familiares ¿No? Uy Cuidado Chicos Lo tiene Figo Vamos Figo Vamos Figo Por favor Figo Ay 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 Hermano Bueno Alexander Arnel Está Es muy Rápido Más que Figo Obviamente Es Lo Correcto Y pues Obviamente Uno Que Una Cosa Que Quiero Que Mejore Es Que Se Refleje Más La Velocidad Y Aceleración No Es Posible Que Un Defensa De 70 71 75 O Máximo 83 De Velocidad Va a Alcanzar Un Kilim P Que Tenga 94 O 96 De Velocidad Ustedes Dirán Si Pero Eso También Cuidado Hermano Eso También Afecta O Tiene Que Ver Mucho Con La Aceleración Lo Entiendo Perfectamente Pero Obviamente La Vida Real No Pues Obviamente Si Uno Tiene Más Velocidad No Por Ejemplo Cuanto El Barcelona Se Champions No Se Que Años Con El PSG No Mbappé Lo sacó A pasear A piqué Por Su Velocidad Más Que Todo No Pero Y Acá No Obviamente Acá Piqué Es Igual Que Veloz Que Mbappé Y Eso Creo Que Sería Algo Ilógico No A Mi Punto De Vista Pero Bueno Muchachos Uno Uno Estamos Jugando Tranquilo Perfecto Relax No Para Desperdernos De La Mejor Manera Este Y Fútbol 2023 Muchachos Y Pues Obviamente El Tema Del Handicap Ustedes Saben Que El Tema De Handicap Es Brutal Yo Se Creo El Handicap Muchachos Para Que Ustedes O Personas Que No Saben Que Significa Handicap O Que Es El Handicap Es Cuanto El Juego Te Ayuda Pues Obviamente O Ayuda A Tu Rival Obviamente Por Ejemplo Tu Llegas Al Arco O Llegabas Al Arco En El Fútbol Uy Que Golazo Cuando Tu Llegabas Obviamente Al Arco 10 Vez Supongamos Y Todo Tu Disparo Ya Sea Lo Atapa Al Arquero Lo Tiras Afuera Irónicamente O Pues Caes Palo Y Tu Rival O Tu Llegas Una Vez Y Esa Vez Marcas Gol O Te Marcan Gol Esto Es El Handicap Muchachos Y Obviamente Konami Debe De Mejorar Eso Cuidado Lo Tiene Figo Vamos Figo Por Figo Figo Cuidado Figo 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 Eso es El Handicap Muchachos Como Lo Podrían Ver Porque Figo Tiene Buena Finalización Y Como Va A Fallar Eso Hermano Su Pierna Buena Cuidado Figo 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 Uy Cuidado Hermano Bueno 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 Pues Obviamente Es Un Favor ¿No? Ya sea Favor Tuyo O En Contra Tuyo Que Da Konami A Un Jugador ¿No? Obviamente Konami Tiene Que Ver Eso Si Lo Hace Bien Y Obviamente Muchachos Cuanto Recién Salga El Fútbol 2024 El Gameplay Se Va A Hacer Nuevo Quiere Decir Que Ahora De Repente Está Un Poquito Veloz ¿No? O Lento Se Puede Un Poquito Más Si Ahorita Está Lento En El Otro Fútbol Puede Estar Más Rápido Si Ahorita Está Rápido En Pues El Otro Fútbol Puede Estar Lento Figo Cuidado Golazón Bueno Pues Obviamente Tenemos Que Adaptarnos Si Konami Pues También Obviamente Cambian Los Botones O El Modo El Sistema De Pase De Tiro De Barrerse U Otra Cosa También Nosotros Tenemos Que Adaptarnos Es Por Ellos Que El Primer Mes O La Primera Semana Ya Depende Konami Si No Pone Algo Nuevo No Pone Nada No Se Desanime Muchachos Porque Acuérdense Cuando El Obviamente En los Primeros Mes Ya Sea Primer Primer Mes Segundo Mes No Puso Ni Eventos Ni Jugadores Ni Cajas No Muchos Sino Poco A Poco Es Para Que Para Que Vea Que Konami O Que Quiere Konami Que Nosotros Nos Adaptemos A Su Nuevo Sistema De Juego No Y Pues Obviamente Que Vengan Pues Jugadores Interesante Y Pues Campie Su Manera De Tirar Por Por Ejemplo El Big Time Que Ya No Llega Con 150 Jugadores No Llega 50 30 Creo Que Para Mi Sería Lo Mejor Para Konami Para Nosotros Para Que Nos Aliente O Nos Tiende No A Gastar Nuestro Dinero No Porque Lamentablemente Konami Ya No Da Muchas Monedas Regaladas Sino 100 O 150 Por Semana Y Eso Obviamente No Nos Alcanza Ponir Dos Tiros Hermano Pero Obviamente Vamos A ver Que Nos Espera Konami Vamos A ver Que Que Hace Konami En En Esta Versión En Este Año Y Obviamente Que No Sea Pues Para Mal Si No Lamentablemente El Juego Se Estará Muriendo Poco A Poco Y Más Que Está Actualmente No O Que Estado Actualmente Ya Que Sus Competencias No Quiero Decir Nombres No Pues Lo Va A Ganar En Marketing Jugabilidad Y Konami Creo Que Tiene Mucho Potencial Para Hacer Mejor Las Cosas No Y Obviamente No Se Queden Dormidos Cuidado Hermano Cuidado Bueno Ojalá Que No Se Queden Dormidos Ya Que Si No Sería Una Decepción Es Mi Punto De Vista Si Ustedes Comparten Sería Buenísimo Si Ustedes Piensan Que Estoy Hablando Pavadas También Pues Respeto Su Opinión Y Pues Dime Tu Opinión Muchachos Como Ya Te Dije Que Tu Opinión Para Mi Es Muy Pero Muy Importante Que Esperas Para Ti El Fútbol 2024 Muchachos Acuérdense Que Todavía Me Falta La Review De Los Dos Tiros Más De Player Of The Week Para Ver Que Me Sale Muchachos Porque Aún Que Estoy Grabando Este Vídeo Cuidado Aún No Tiro Primero Ya Me Salió Pues Núñez Te Voy A Dejar Una Tarjetita Después Duda Que Cuidado Muchachos Cuidado Ahí Está Bueno Bueno Hemos ganado Muchachos A ver Quien Bueno Figo Es El MVP Ha Hecho Buen Partido Bueno Sinceramente No estaba Concentrado Ya Que Estoy Hablando Mientras Mientras Juego No Y Pues Obviamente Pensaba Que Otro Jugador Es Sinceramente Pero Hace Un Partido Tranquilo Relajado Mi 7.5 Mi Peor Era Rafa Silva Con 5.5 Si mal No me Equivoco Muchachos Ok Pues Le doy Gracias A Konami Que En el Último Intento Me Salió Figo Pues Obviamente No me Esperaba Como ya Dije Quería Quería A Cole O quería A Dida Porque Creo Que Dida Es uno De los Mejores Porteros Del Fútbol 2023 Y Puede Ser También Uno De Mejores En Fútbol 2024 Próximamente Bueno Muchachos No te voy A decir Entrenamientos Porque Ahorita Ya El Juego Va A morir No Pues Obviamente Quizás Cuando salga La nueva Versión Te diría Pues En la Pasta Comunidad O Quizás Pues Dependiendo Lo que Ponga Va a Haber Mejores Versiones De Este Figo Sinceramente O Si No Mejores Jugadores Y Este Figo Se Va A Volver Pues Se Va A Volver No No Utilizado Por Muchos Jugadores No Pero Igual Igual Muchachos Espero Que Depende De Ustedes No Hayan Puesto Entrenamiento Adecuado No Porque Este Video Ya Va A Salir Cuanto Ya Comenzó No El Mantenimiento De Gran Escala Y Pues Obviamente No Sería Bueno Decir Cosas Que Ya No Puedes Utilizar No Pero Me Gusto Figo No Lo Bueno Que Juega Como Segunda Punta Extremo Derecho Izquierdo Media Punta Interior Izquierdo Y Derecho Y Pues Si Te Ha Salido Figo Creo Que Va A Ser De Mucha Importancia Para El Fútbol 2024 Y Pues Si No Dime Que Jugador Te Ha Salido Pues Si Ya Estás Jugando Otro Juego Y Si No Para Jugar Con El Grupo Así Que Únete A Whatsapp Para Estar Más Entretenido Estos Días De Soledad Que Konami Nos Puso Bueno Chicos Yo Me